Concertados se encuentran los habitantes del barrio Mareigua de Valledupar, tras conocerse la inesperada muerte de un hombre de 70 años que se quitó la vida mediante la modalidad de suspensión. Se trata de Wilfrido Tres Falacios Marín, quien recorría las calles de la capital del Cesar vendiendo tintos. Un vecino del sector fue quien halló el cadáver del adulto cuando el reloj marcaba a las 6 y 50 minutos de la noche y dio aviso a la policía. Yo lo vi como todas las mañanas, lo vi realizando las labores domésticas como de costumbre en su vivienda. Después de varias horas se me hizo extraño no verlo y procedo a tocarle la puerta y al asomarme por la ventana me precato que estaba tendido en la sala de su casa, por lo que procedo a forzar la puerta del patio y encuentro el cuerpo sin vida, indicó el vecino. Wilfrido Tres Falacios Marín residía solo hace 8 años en dicha residencia y según vecinos no se le conoce ningún familiar. Hasta el lugar llegaron miembros de las autoridades judiciales para realizar el levantamiento del cadáver y llevarlo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!